Amigos de Autocosmos, ¿cómo están? Soy Alejandro Constantonis y hoy nos tocó probar y manejar la Lincoln Aviator, pero antes de conocerla te invitamos a nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, estás viendo este vídeo en YouTube, dale like, por favor suscríbete al canal y además visita autocosmos.com en donde puedes encontrar la más completa lista de precios y una gran información de la industria automotriz, acompáñenme. Pues bien, como se los comentaba, esta es la nueva Lincoln Aviator, pero ya saben que el short histórico no puede faltar y este no es un vehículo que esté privado de tener una historia y la historia que tiene es hacia el año 2002 surge la primera Lincoln Aviator construida y fabricada sobre una Ford Explorer, de hecho esta tiene esta tradición y también está montada sobre la Ford Explorer, que también la acabamos de probar, dale link al vídeo que aquí nos está apareciendo de la Ford Explorer y esta primera generación de Lincoln Aviator estuvo disponible hasta el año 2005, se vendieron por ahí de 72 mil unidades, Ford decidió descontinuarla y en el 2018 en el Salón de Nueva York presentan esta nueva generación con muchas innovaciones que también podemos encontrar en la Ford Explorer. ¿Cuáles son las más importantes? una es el motor biturbo que lo hace ser poderoso, tiene casi cuatro, no, tiene 400 caballos, 415 libras pie de torque, una transmisión de 10 velocidades y suspensión independiente en el eje trasero. Cosa que se aplaude, qué bueno que este tipo de vehículos tan grandes ya tienen estas características, vamos a conocerlo, es realmente lujoso, es, está muy bien equipado y otro de los detalles históricos, ya se los he comentado varias veces, el emblema de Lincoln significa un diamante cortado en forma de bagueta, vamos a conocerlo. Porta un motor V6 de 3 litros que entrega 400 caballos de fuerza en el rango de las 5.750 revoluciones por minuto y genera un torque de 415 libras pie en el bajo rango de las 2.750 vueltas del cigüeñal. El motor está acoplado a una transmisión automática de 10 cambios y la tracción es integral. El esquema de suspensión es independiente en ambos ejes y calza llantas de 275 milímetros de piso perfil 40 montadas en rines de aluminio de 22 pulgadas. Las dimensiones son 5.62 metros de largo, 2.28 metros de ancho, 1.77 para la altura y la distancia entre ejes es de 3 metros con 25 centímetros. Por último, el peso total es de 2.262 kilos. Cuenta con tecnologías diversas y asistencias denominadas Lincoln Copilot 360 Plus. El precio es de 1.589.000 pesos. Las altas audibles del aviator fueron grabadas por los violines de la Sinfónica de Detroit. Pues bien amigos, ya en el interior de la Lincoln Aviator hay muchísimas cosas que darse cuenta, hay muchísimas cosas que entender, que explicar, hay muy buena propuesta en muchas cosas, hay un poco de azúcar amargo, lo conoceríamos en un ratito, porque es muy interesante toda la nueva conceptualización de los interiores que tiene Avator y me gusta mucho. Por ejemplo, vamos a empezar con el cuadro de instrumentos. Ya no hay una sola aguja, ya no hay ninguna representación análoga o analógica, mejor dicho. Todo es completamente brutal. Tenemos dos pantallas, tenemos el clúster, el clúster principal en el lugar acostumbrado, tenemos una pantalla que emerge que es del tamaño de una tableta, son más de 10 pulgadas y además tenemos un Head-Up Display, tenemos una proyección en el de parabrisas, donde podemos tener información relevante sobre kilómetros por hora. Eso lo explicaré en la prueba de manejo. Les digo, tiene muchos detalles. Empecemos primero por los detalles de materiales nobles. Por ejemplo, la madera de los insertos de las puertas y del tablero es una madera natural, no es plástico, está cortada con un proceso de láser. La piel también es bastante especial, piel perforada de muy buen tacto, no es piel sintética, es piel auténtica. También los insertos de las puertas son de piel auténtica. Tenemos ya, por ejemplo, servos tanto como para abrir la puerta del exterior o para abrirla del interior. Ya no hay una manija como tal, ya es un botón que presionas con el dedo pulgar. Los controles de los asientos del conductor y del acompañante son al estilo Mercedes-Benz, donde los controles antes por origen los vehículos estadounidenses los tenían en la base del asiento de un lado, del lado izquierdo y del lado derecho, según el lado del que estuviéramos hablando. Ahora tenemos los controles en el panel de la puerta, tenemos también los controles de un solo toque de las ventanas. Vuelve a comentar, son vidrios de privacidad y el control de los espejos. Vámonos hacia el centro de la cabina. Tenemos, como ya lo comenté, la pantalla de 10 pulgadas, más de 10 pulgadas, 10.1 pulgadas. Tenemos las salidas del aire acondicionado, que son rectangulares, muy tradicionales, la parte central, en los extremos también hay salidas, todas tienen un ajuste de caudal y aquí es donde viene la parte propositiva y de las partes interesantes que nos ofrece Aviator. ¿Por qué? Pues si ustedes se dan cuenta, no hay una palanca de cambios, no hay un selector en la consola donde normalmente debería de estar, no hay una palanca selector en el volante, donde también debería de estar. Pues no, ahora hay un sistema de teclas en la parte de abajo, de una manera muy discreta, en donde tenemos cuatro teclas básicamente. La P de parking, R de reversa, neutral y drive. Y tenemos unas paletas de cambio en la parte de atrás del volante. Tiene una caja de 10 cambios que se pueden dejar de manera completamente automática o con el selector de manejo, que es esta perilla pequeñita que está aquí. Tenemos cuatro selectores de manejo y pues tenemos una limpieza de diseño y una limpieza de elementos muy interesante. Por ejemplo, todo el control del aire acondicionado, ahora que el vehículo está apagado, pues no se ve nada. En el momento que lo enciendes, se iluminan, no es un panel táctil. Aquí sí hay botones físicos como tal. Tenemos el volumen del sistema de audio. Y acuérdense que todas estas funciones se duplican o se triplican cuando tenemos todas estas multifunciones. Porque tenemos la pantalla táctil que podemos accionar. Tenemos un volante multifunción en donde también podemos manejar el tema del avanzar el track en la biblioteca de canciones que estemos reproduciendo. Y tenemos botones en donde podemos hacer esto sin despegar las manos, sin quitar las manos del volante. En la parte de abajo del tablero hay un pad de inducción de carga. El vehículo tiene wifi. El sistema de audio está firmado por Harman Cardones, de la firma Rebel, que tiene una gran fidelidad. Tiene 14 bocinas, tiene radio de alta definición, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos mucho lujo. Tenemos estas puertitas corredizas que también hacen verlo muy limpio. Tenemos asientos calefactables, asientos con ventilación. La segunda fila de asientos también es abatible. La tercera fila de asientos, que no va a ser la tercera fila de asientos porque pues para meterse y salirse de ahí hay que ser un medallista olímpico en gimnasia o en contorsionismo. Y pues yo no tengo ninguna de las dos. Entonces, pues digo, si usted mide menos de un metro y medio o pesa 42 kilos, va a ir muy cómodo allá atrás. Si pesa un poquito más, mejor váyanse en la fila del medio o en la fila de adelante. Básicamente tenemos el vista roof. Tenemos este toldo enorme panorámico de vidrio y tenemos aire acondicionado de cuatro zonas. Tenemos una pequeña pantalla trasera también en donde los ocupantes de la segunda fila pueden controlar el caudal y la temperatura del aire y tenemos una calidad de ensamble muy muy buena. Pues bien, ya en la fila trasera, que se ha hecho una costumbre probar la segunda fila, yo voy a mis largas, cómodo, a mis anchas. Son solamente dos asientos. Hay como opción uno que podría hacer con banca corrida, pero la opción disponible es con dos asientos individuales. Cada asiento tiene sus coderas, estilo ejecutivo. Tenemos portavasos, tenemos área como para poner teléfonos, tenemos las ventanitas de privacidad. Estas tenemos una pequeña pantalla en donde podemos también controlar el caudal del aire acondicionado. Acuérdense que es aire acondicionado de cuatro zonas. Tenemos unos pequeños portamapas en los respaldos de los asientos delanteros. Tenemos el toldo panorámico. Esta parte no se abre, pero tenemos pues muy buena luz, ¿no? Por un lado. La tercera fila de asientos, que es así, uno no mide menos de unos 50 y pesa 42 kilos. No es una buena idea meterse allá atrás porque queda muy reducido. Queda uno con las rodillas muy altas, entonces es muy difícil. A gente, digamos, de talla normal o grande como yo, es muy incómodo subirse, es muy incómodo bajarse y el trayecto es sumamente incómodo pese a la suspensión independiente. Es muy incómodo allá atrás. Vaya, si usted no es campeón de contorsionismo o en gimnasia olímpica, mejor no intente meterse de atrás. Aquí viene uno muy cómodo. Tiene acceso a muchas cosas. Hay también los acabados, los mismos acabados y la misma coherencia de calidad de materiales atrás que adelante. Acuérdense que hay algunos vehículos, incluso Premium, que hay diferencias notorias entre las plazas principales y las plazas secundarias. Básicamente es esto. La parte trasera es abatible para aumentar el espacio de carga. Eso sí es muy fácil abatir la tercera fila de asientos de manera eléctrica. Se abate y se desacopla. Tiene una llanta de refacción temporal de 18 pulgadas. Los rines son de 22 pulgadas y el área de carga se puede incluso ampliar hasta la segunda fila de asientos. Es cómoda, es grande y sí, la calidad de materiales es coherente en todo el vehículo. Pues bien amigos, ya a bordo de la Lincoln Aviator. Me gusta, me gusta lo que veo, me desconciertan algunas cosas y no que estén mal. Por ejemplo, y empecemos por el principio, te subes y ves una infinidad de botones, pero no hay una palanca de cambios como tal. Huelga, ya que estamos hablando de la caja de cambios tiene una de 10 velocidades, pero ¿cómo se acciona? Hay unos que tienen una perilla acá o hay otros que tienen una palanca acá. Bueno, pues acá la palanca que encontramos es la de los limpiadores y la que abajo no encontramos ninguna perilla y descubrimos abajo de las ventilaciones hay unas teclas con la P, la R, la N y la D. Ahí es donde seleccionas, es rápido encontrarlas y tienes paletas de cambio. Paletas de cambio que le pueden dar vida rápida a este motor. Tiene un motor de 3 litros biturbo de 400 caballos y 415 libras-pie de torque. Es una brutalidad la capacidad que tiene este vehículo para acelerar. Tiene suspensión independiente delantera, eso no es ninguna novedad en este tipo de vehículos. Tiene suspensión independiente ahí atrás, que sí es una gran novedad en este tipo de vehículos y se agradece. ¿Por qué? Porque se siente justamente a la hora de que estamos manejando y que tenemos un camino no de lo más perfecto. El eje trasero se pone mucho menos nervioso y nos permite hacer cosas de manejo mucho más seguras, mucho más confortables, aunado a la cantidad de asistencias electrónicas que tenemos. Tenemos muy buena información proyectada en el parabrisas. Tenemos el Head-Up Display, independientemente de la pantalla del tablero, tenemos un Head-Up Display con bastante información desde la hora, la temperatura, la velocidad en la que estamos circulando. Y algo bien interesante, nos pone el límite de velocidad según el radar en el cual tenemos que circular. Y esto es, por ejemplo, ahora vengo circulando a 60 km por hora y decide la camioneta que aquí tenemos que ir a 50. Entonces, nos marca esto y nos marca la autonomía que tenemos de combustible. Todo esto sin despegar la mirada del camino porque se proyecta en el parabrisas. Es uno de estos gadgets de lujo que nos ofrecen vehículos de este nivel de precio. Recordemos que no es un vehículo barato, es un vehículo con facultades, es un vehículo pues muy bien construido para muchos pasajeros. Tiene tres filas de asientos, confortable, ya lo han visto, tenemos buena piel, tenemos la pantallota, tenemos el toldo panorámico, tenemos en sí un gran confort en manejo, tenemos esta opción de abatir la tercera fila de asientos para tener una mejor capacidad de carga y el manejo como ustedes lo pueden ver. El manejo es bueno, la dirección es muy comunicativa, quizá el tamaño de los rines nos haga tener la suspensión un poco más rígida de lo que nos gustaría en un vehículo de este talante, hace mucho que no usaba la palabra, esperaríamos a lo mejor un poco más de confort y este está orientado irónicamente a un manejo un poco más sport. No lo estoy criticando, no cae todavía en el rango de azúcar amargo porque no lo es, yo creo que quizá con una llanta de un perfil un poquito más alto podríamos tener un poquito más de confort, pero insisto, no es ninguna crítica, al contrario, este es el manejo de la Lincoln Aviator. Pues bien amigos, esta fue la Lincoln Aviator o el Lincoln Aviator, es una camioneta, es un SUV, eso ustedes lo decidan, pero queremos agradecer a estacionamientos de prisa que siempre nos facilitan las instalaciones, en este caso estamos en Plaza Juárez, muchísimas gracias y nos vemos en el que sigue, adiós, soy Alejandro Constantones.